Esta semana en la Administración Solís Rivera consolidamos oportunidades de inversión e intercambio comercial turístico y cultural con Emiratos Árabes Unidos, potenciamos la posición diplomática con los países del Golfo y firmamos un convenio que suprime todo tipo de visas a los costarricenses. Marcamos una ruta clara para fortalecer la inclusión educativa. El programa Avancemos invertirá 15 mil millones de colones y sumará 30 mil nuevos beneficiarios en el 2017. Incofer habilitó una nueva parada de tren en Pedregal, San Antonio de Belén, para mitigar el congestionamiento vial ante los cierres parciales con paso regulado en el puente sobre el río Virilla. Fortalecimos medidas para proteger a las personas menores de edad mediante la Ley 9406 de relaciones impropias. Presentamos resultados económicos del 2016 con noticias positivas. Alcanzamos un déficit fiscal menor al previsto y se publicó el decreto de medidas de mitigación por los cierres en el puente sobre el río Virilla para garantizar la movilidad. Gracias por ver el video. Alcanzamos un poquito. Gracias por ver el video.